No te me acerques porque quiero recargar antes, bien Thumbs on Oh si, muy bien Ok, vamonos, vamonos para acá arriba, double tap Ahí está muy bien iniciar el rape train Verga, que se escuchó wey, que puto miedo Pinche mapa Además del vato que suicidó De hecho desde aquí ni se ve, ah no si ahí está Si es ese vato, el que se colgó, bueno no sé Este pinche mapa es bien oscuro wey, bien satanizer Este mapa no es de dios Ya empezaron a salir perros, ya voy a voler madre Ya voy a voler madre, ya voy a voler madre No, en serio, los perros, ah cabrón pinche perro ninja wey Los perros me van a empezar a cagar todo, yo se los puedo decir desde ahorita Vamos, vamos Por favor Samantha no me mandes muchos perros, te lo suplico, te lo suplico El pedo es que a partir de esta ronda, si uso el teletransportador me van a salir más perros Y eso no es bueno porque Samantha es bien troll Bien, cambio a esto Creo que se sigue por acá arriba si no me equivoco Bien, si la tiene Vamos a ir aquí ya Vamos a 66 O sea, en llegar a los 100 mil puntos en este mapa me hace sentir muy bonito Porque creo que es uno de los mapas Bueno, para mí, la neta para mí es uno de los más complejos Sé que para muchos es muy fácil, pero No sé, yo la neta siempre he tenido Aunque es uno de mis mapas favoritos Siempre he tenido así como que ese Cuando pienso en The Rise siempre pienso que es así un poco complejo No sé, no sé Pero esto es mental Tal vez no, quién sabe Pero en realidad Berrug se me hizo muchísimo más fácil que este mapa Y hasta eso que para muchos Berrug es muy difícil Entonces les digo, como que depende mucho de la persona, no sé ¿Saben qué? Como están saliendo no me voy a arriesgar Ok, de acá no están saliendo entonces Shit, shit, shit Hay un pinche zombie ninja Oh, que me caí Shit, zombies, ¿cómo le hacen cuando te golpean, güey? Me pregunto por qué la voz de los zombies no se fue y toda la demás así Nicolai no ha dicho nada como en 20 rondas Samantha, nada más cuando se le hincha un ovario Oh, double points, double points, double points for the win Vamos a reconstruir esto en lo que llegan Porque reconstruir esta barrera siempre me va a hacer un parote ¿Saben qué? El double points está muy lejos No sé si puedo ir por él Tal vez si Goku me quiere, sí No, la neta, la neta, ni me voy a arriesgar La neta no, 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 no me quiero arriesgar Así que bueno, hay que seguirle a por aquí Un double points más, un double points menos, todo es lo mismo Algún día llegaré a los 100.000 de igual manera Lelele, ok, no vienen ahí por acá ¡Mueran, hijos de puta! Que les den por el culo, no se creen, no se creen, no se creen Yo los amo ¿Qué salió, qué salió, qué salió? Ok, no veo Coño, me cagan a ver Tendré que darle la vuelta ¿De que por curioso me van a violar? No llores, niña, no llores Oh, fuck, oh, fuck, hijos de puta Va a desaparecer cuando llegue, se los aseguro Oh, merga, no, 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 no Oh, shit, 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 shit ¡Ah, que me he cagado, tío! Ven, se les dije que por curioso me iban a matar Esperen, esperen, dejen el libro, dejen el libro Ok, ya, puta madre No, güey, me cagué, te lo juro que me cagué Pinche perro, deja de trolearme Bueno, de molestarme, porque ni me estás troleando ¿Cómo se podría traducir trolear a un idioma normal? ¿Molestar? No, no es cierto, no, porque trolear es como Pues, 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 te troleo, güey Pues, es que no hay otra definición Pero, ¿cómo, cómo diríamos trolear en En idioma no trolear? O sea, un sinónimo de trolear Un sinónimo de trolear, ¿cuál sería? Hmm Gran duda, gran duda Bien, aquí también se ha sido una pinche fila toda bonita Shit, y ya no tengo balas Tengo que ir por balas Dejen mirar desde ahorita ¿Por qué? Porque no quiero que me violen No quiero que me violen, ahí, güey No, la verdad ni siquiera mato por aquí Porque si me llegan por las escaleras Ya vieron como ahorita Casi muero por el único Por el puto zombie ¡Ay, güey! Fuck, fuck, fuck Justamente por eso no quería Justamente por eso no quería Mierda ¡Ay, güey! Mierda, mierda, mierda Creo que ya no llega por las escaleras Me alegro de que ese lugar sea prácticamente Bueno Sea un buen lugar para dar vueltitas Porque Si no pudiera, neta Yo estaría muerto ahorita ¡Maldita sea, güey! Siento que voy a morir Siento que voy a morir No, no, no Vamos, vamos Dije que este video quedaba bien Así que nada de fails Nada de fails Ya nos falta bien poquito, güey Ya nos faltan 23.000 Es prácticamente nada Al final de esta round Me van a faltar como 20.000 ¡Jerónimo! Ok, no Se ven mamones Los pinches zombies cayendo Así como Pinches muñecos No sé No, no Recuerda No mates No mates No mates por ahí Cabrón No mates Entiéndelo Pincho Juggerwicho Es que recuerden Recuerden Cuando maten a un zombie Va a salir otro Justamente enfrente de ustedes Recuérdenlo Así que no lo hagan No lo hagan O háganlo con precaución Como tomar y manejar Bueno, de hecho Eso no lo puedes hacer Ni con precaución Pero no sé Como No sé, no sé Como cualquier cosa Que vas a querer hacer Con precaución ¡Mierda! Cuidadito acá Bien, 83 Vamos, 17 más 17 más ¡Uf! Esta ronda la quiero acabar Con Thompson Para ganar muchos puntos Pero aprovechando Que ahorita ya no hay perros Y que creo que ya no hay nada Que me pueda trolear Ay, güey Llevamos una hora ¿Cuánto duramos en Beruk? Tomó dos horas, ¿no? Beruk tarda muchísimo más Oh, yeah Hijo de puta Hijo de puta No mames Bien 85 más Bueno 80 y 84 No sé qué O no, 86 Puta No sé sumar Ni restar, güey Ahorita no me pregunten eso ¿Por qué? Porque, porque Estoy muy trolazo Para eso ahorita Vamos, vamos Ya prácticamente nada Ah, no Son 15 mil Pendejo, no 20 Qué bien, qué bien, qué bien Bueno, así son 15 mil No, perros Por favor No, perros Me da miedo Escuchar cuando aparecen Se los juro No lo hagan No lo hagan Por favor Y además Este mapa es bien troll Digo, me gusta Que lo hayan hecho así De chingón Porque Si estás jugando En cooperativo Y ya estás en una ronda Medio alta No es así que tú digas Puta, los changos Me van a salvar Porque si te salen changos Ok, distraen a los zombies Para los perros Los van a No los van a distraer Y si quieres revivir Un compa Que se Obviamente lo mataron ¿Verdad? Bueno, lo tumbaron No va a ser muy fácil Porque siempre van a estar Los pinches perros Ahí golpeándote Y golpeándote Aunque esté el monkey Mom ahí En el otro lado del mapa Y eso se me hizo muy chingón Es lo bonito De jugar en cooperativo Y llegar a una ronda alta Es como que de a huevo Tienes que Matar a todos los perros Para luego Y empezar a A violar Digo, a revivir A tu amiguito No voy a matar a nadie aquí Me voy a esperar acá arriba Muy bien Aquí sí voy a usar Ya está madre De igual manera Yo ni los mato Ellos son tan pinches poderosos Que ya no mueren Perros, no salgan No salgan Mierda No salgan Me dan miedito Entiéndanlo ¿Qué es eso? ¿Es un insta kill o es un nuke? No sé Pero vi algo redondo Entonces de a huevo Tiene que ser una de esas dos O bueno, creo Espero no estar ciego Espero no estar ciego Tío Oh, bien Es un nuke Eh, lo agarro No lo agarro No, no, no Es un desperdicio de puntos La verdad La verdad Aunque me salve De ciertas cosas El nuke afecta a los perros Sí, ¿verdad? Bien Creo que los perros No hay peor en matarlos Porque ¿O a poco cuentan como un zombie? No sé Es una buena pregunta Bien Verga, verga Compra, pendejo Ok, vamos 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 por los 90 Por los 90 Ay, güey Bien 90 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos En esta ronda lo hago En esta ronda lo hago Vamos, vamos Yugerwicho Si se puede Si se puede Oh, fuck Oh, fuck Ay, güey Me cagué Me cagué Me cagué Me cagué Me cagué No, mames Me cago en sus dobles golpes Güey Me cago en sus dobles golpes Fuck Coño, güey Coño Péganse para acá, cabrones No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames